¿Cuántas historias, anécdotas, sueños, nostalgias y esperanzas se han albergado en este espacio? Mudo testigo de aconteceres y luchas, así como del crecimiento y transformación de Hermosillo. Durante años ha reunido a generaciones enteras de ciudadanos y visitantes. En un principio conocido como la Alameda y posteriormente como Parque Ramón Corral, el Parque Madero fue llamado así después de concluir la Revolución Mexicana. Construido en 1780, al igual que la Plaza Zaragoza que el gobierno municipal reinauguró el pasado mes de mayo, el Parque Madero estuvo a cargo del gobierno estatal hasta 1968, cuando transfirió dicha responsabilidad al Ayuntamiento de Hermosillo en turno. En la actualidad, nuestro Parque Madero es símbolo indiscutible del centro histórico de la ciudad, como lo documentan las crónicas de nuestros antepasados que narran. Los paseos al aire libre ofrecían un mayor atractivo. El Parque Ramón Corral, Parque Madero y la Plaza Principal, Plaza Zaragoza, eran los extremos del sector comercial, recreativo y de negocios, donde los hermosillenses disfrutaban de sus momentos de ocio. Por las calles enarenadas del parque, transitaban elegantes carriolas y coches, jinetes y paseantes. Hoy, en un esfuerzo del gobierno por recuperar uno de los principales pulmones de la capital, el Parque Madero abre nuevamente sus brazos a todos los ciudadanos, para que nuevamente lo sientan suyo, lo disfruten, lo vivan. Como parte de los 4 mil millones de pesos que se han invertido para la transformación de Hermosillo durante este gobierno municipal, para esta obra se destinaron 40 millones de pesos, realizando notables mejoras en las instalaciones existentes. Pero, además, se adaptaron amenidades que lo convierten en un espacio más atractivo para el esparcimiento, el convivio familiar y la práctica del deporte. Por ejemplo, se cuenta con 9 hectáreas con sus árboles de siempre, además de nueva vegetación, regados con agua tratada para su mantenimiento. Ahora hay iluminación, cámaras y casetas de vigilancia, y cerco en el perímetro para asegurar la tranquilidad de los visitantes. Además, trotapista para correr y caminar, aparatos para hacer ejercicio al aire libre, canchas de básquet y fútbol rápido, pista de patinaje, áreas de juegos infantiles, kiosco, bebederos, fuentes de sodas, sanitarios, y para cerrar con broche de oro, el atractivo de la fuente con sus aguas danzantes. Y en coordinación con los hermosillenses, preocupados con su entorno, se creó también un comité de vecinos, que estarán muy pendientes de vigilar y reportar cualquier anomalía, para evitar vandalismos, y continuar conservando este hermoso parque en óptimas condiciones. En pocas palabras, te estamos ofreciendo a ti, hermosillense, la oportunidad de que goces de un parque madero, transformado, para que con todo entusiasmo y seguridad, acudas como ha ocurrido hasta el presente, con visitas de cientos de miles de personas, a través de su historia, y se sigan forjando historias de alegrías, remembranzas, y éxitos. Pero ahora, con más atracciones, más moderno y funcional, fomentando siempre, la tradición familiar, de disfrutar sus espacios de ocio, fines de semana, y vacaciones, de manera sana, divertida, y gratuita. Valió la pena, la espera. El parque es tuyo, vívelo. Ayuntamiento de Hermosillo. El parque es tuyo, ¿no? Gracias.